Hola a todos, soy DomPJC y esto es Vampyr. Estamos aquí en este juego, juego que he esperado desde hace bastante tiempo. No es el juego que más esperaba, por supuesto, pero sí que tenía muchísima curiosidad y por fin ha llegado. Lo llevo esperando desde el E3 de 2015, sí, creo que 2015 porque lo estaba esperando desde un poquito antes de God of War. Así que 2015, opciones, vídeo, como veis, vais a ver todo como está. Y tengo un problema y es que en 2K la pantalla no se me pone completa y en 4K me parpadea todo esto en verde. Vosotros no lo notáis cuando lo grabo, pero yo sí. Así que lo estoy jugando en 1080 al igual que como vosotros lo estáis viendo. Bien, general, esto está bien y ajustar brillo lo he puesto al 6 y creo que ya estaría. Así que guay, juego, idioma, más subtítulo. ¿Esto qué es? Mediano, pequeño, ninguno, vamos a ponerlo mediano. Altavoz, España, estupendo, ¿no? Todo guay. Sonido creo que está bastante aceptable. Voy a ajustarlo, voy a ponerlo en el 8, me parece mejor. Y los efectos de sonido también en el 8 y ya está. Sí, ya está. Igual esto así un poquito mejor. Muy bien. Vale, pues podemos comenzar. Vamos a ello. Tengo ganitas, tengo ganitas. ¿Este juego de qué va? Vale, pues Vampir, creo que lo dice todo, va de vampiros y va sobre todo de decisiones morales. Hemos salido o hemos terminado justamente hoy un juego que es el Detroit Human, el cual pues a mí me ha gustado bastante, en lo que cabe, teniendo los problemas que tiene. Y este juego es una evolución, por así decirlo, del Life is Strange, ¿vale? Que también lo subí al canal, aunque no lo llegué a terminar, por desgracia, y que, bueno, me ha parecido un poquito aburrido, pero que estaba muy, muy, pero que muy bien hecho. Y, bueno, no es solo, en este caso, tenemos un juego que no es solo, no se trata solo de decisiones, sino que es más enfocado también a la acción. Por lo cual creo que va a ser muy interesante. Y el rollo este de vampiros, que puede ser bueno o puede ser malo, y vas a tener habilidades, y dependiendo de cómo seas tú moralmente, vas a tener unas habilidades u otras, pues creo que es muy interesante. ¿Cómo me voy a enfocar? Pues yo creo que voy a ser bueno. Nueva partida, dificultad de los juegos. En este juego la dificultad está asociada a tus acciones. Oh yeah, eso es muy interesante, ¿eh? Eso es muy, pero que muy interesante. Tienes para la Red Queen, under crown of stone. Eight voracious beasts, born from eight restless knights. Four nails piercing the flesh of the sinner. One prayer for the summoned, called by this song. Tis perhaps the countdown to oblivion, for the once proud city of London. Tis perchance her inhabitants' last dance alone, to face death and pestilence. Confronted by the eerie and unknown, mortals became desperate for answers. A flock's flight makes for an omen, the falling of a star, a dire presage. Turning to priests for interpretation when there was no reason to be found. When religion failed, men turned to science. I saw them build such vain cities, crafting machines made for endless war. New questions flourished as old answers withered. What is darkness, but lurking sun? What is war, but enslaved stone? What is glass, but tortured sand? What is song, but a call to arms? What is hate, but jilted love? What is life, but death pending? Wow, chaval, muy buenas, eh, en esas frases. Joder, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Since the apple was plucked from the sacred tree, mortality was believed to be God's punishment. A righteous snare to keep mankind from ascending to the stars. They were all so wrong. Death is not a wicked thing. Nor some holy retribution. A true punishment would be to never know its sweet kiss. Awaken from the harshness. And be born once more. Me recuerda al tío del Deus Ex, un poquito. Vale, supongo que este tío somos nosotros. Y nos hemos despertado de la muerte, por lo que somos un vampiro, ¿no? Supongo. No hemos muerto, al menos no calcinados. Los vampiros no mueren calcinados quizás. Lo mejor es lo típico de la estaca y todo eso. Ni idea. Lo que sabemos es que estamos vivos. Y no sabía que el juego ya nos iba a presentar a un protagonista ya vampiro y tal. O sea, no hay una historia antes de esto. O sea, que ocurrió a lo mejor son flashbacks estilo Arrow o algo así. Que la verdad me gustaría bastante. Este tón con teclado y ratón. Y estamos un poquito mal, ¿no? Me recuerda esto a Kratos después de... Después del coloso de ruedas. Por cierto, vemos muy bien la sangre, ¿no? Y vemos todo gris. Así es como ven los vampiros supuestamente. Se enfocan más en los colores rojizos. Ahí vemos a un tío, ¿no? Una tía. Una tía, ¿no? Porque parece una falda o algo. Pues nos la vamos a comer. Pero yo no quiero matar, tío. F. Hola, buenos días. ¿Cómo está usted? ¿Quién es esta? ¿Y cuál es nuestra mujer? Y nos la vamos a merendar. ¡No! ¡No! Música Vale, y supongo que ahora ya veremos bien Y nos recuperaremos, ¿no? Supongo Esto va a ser jodido, ¿eh? Porque si nos... Hermano Qué bueno, tío Por favor, hold on Oh, Dios... No... No... Mary... Mary... No... 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 Oh, Dios... No... No... ¿Puedo explicar lo que vas a explicar, tío? Que te dolió la cabeza ahí Bueno, supongo que como vampiro podremos saltar y todo eso, ¿no? Se ve el juego bastante bien, ya me gustaría jugarlo en 4K, me cago en Panini, espero que para el próximo capítulo pueda jugarlo en 4K Y solucionar, no sé, actualizar drivers y demás, porque es que no me da tiempo a actualizarlo ahora porque son las 1 a menos 10 Ataque cuerpo a cuerpo y energía Eh, tal para atacar, consumirás energía, lógicamente, pero no quiero matar a nadie, tío ¿Cómo, cómo, cómo trepo? A ver, un momentito Ah, bueno, me lo tengo que cargar así, tal vez Ok Buenos días Corre, corre, control, fijar Ah, una vez y ya fija Vale Como veis, escuda ahí moralmente en plan, no me has dado ninguna otra opción Si pudiera esquivarte, lo haría, ¿no? Vale, vale, eh, 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 que le he dado a esquivar, hombre Epa, ¿a dónde ibas, campeón? Bueno, pues lo básico, la verdad que mola Me mola Sorry No, fábrica, ahora que estamos en el Assassin's Creed, el Syndicate, ¿o qué pasa? Cambiar de objetivo ¿Cómo, cómo, cómo? Fijar ¿Cómo cambiar de objetivo? ¿Cómo, tío? Espérate, espérate, espérate Que no sé cómo me estás diciendo cambiar un objetivo No sé cómo cambiar a un objetivo, tío Sí, sí, matadme porque es que Pero tío, vamos a ver Ahí pone El ratón Izquierda a derecha, ¿no? Pues lo estoy moviendo Izquierda a derecha Y no me va O sea, no entiendo Podría especificar un poquito más, ¿no? Es decir Es que no, no sé Lo tengo que estar haciendo mal Obviamente, pero Pero no, no, no lo entiendo La verdad No lo entiendo Un amigo Me dispara con algo No sé si sería mejor con el Con el mando, quizás No lo sé De momento de salud Vamos de puta madre Hasta que lleguemos aquí Seguramente Me lo voy a cargar Es que no sé El problema es que No, no Para el otro lado Igual me tengo que cambiar Al 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 mando, ¿eh? Porque lo de cambiar el objetivo Como que no me Como que no me va O no sé todavía Como es Pero vamos Bueno Aquí podremos elegir ¿No? No 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 Qué guapo, tío O sea que Ojito, cuidado Con la Con la luz Solar Daño agravado Vale, ya no podemos Recuperar más Qué guapo, tío Cuidado con el fuego O con la luz O con la luz del sol Uy, 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 uy Vale, cuidadito con el fuego Porque el fuego creo que nos agrava el daño Y ahora tenemos dos caminos para pasar, ¿no? Este Y la otra zona Lo dicho, igual Igual me cambio, ¿eh? En el siguiente capítulo al mando O lo que sea No tiene pinta de ser muy Muy difícil En cuanto a Jugabilidad El lugar Parece abandonado Debería estar seguro Aquí Perfecto Traemos seguros por aquí Pues nuestro nuevo hogar Vale, nosotros lo estamos flipando A ver, yo tenía entendido que éramos un doctor Estamos en el año En el siglo XX Eh, año Aquí igual nos recuperamos un poquito Con lo de la sangre Quizás No lo sé Año 1920 Una cosita así, ¿vale? Aproximadamente Y bueno Lo que nos han contado Desde el principio, ¿no? Vale ¿Están recordando? Este hombre se ha vestido muy bien Vamos a correr Tras sus pocas Piquen los pocas de los muertos ¿Estás serio? Aún tengo una renta para pagar Él no tiene más responsabilidades ¿Qué es esto? Venga a ver ¡Qué hermoso es esto! ¡Nos vencamos y nos contamos! ¡Jejeje! Supongo que somos ¡Undertáqueros! ¡No, dame el nombre! ¡Eso es imposible! Nos hemos quedado con el reloj No creo que aquí se pueda En este juego se pueda vender Y eso, ¿no? Pero a lo mejor sí que se puede A ver Yo me tomaría un poquito de sangre Para recuperarme, ¿no? Ahora mismo es gratis O sea, está muerta Me había parecido que ¿Sí? Botella de alcohol Ojito Porque igual podemos fabricar cosas No lo sé Bueno, dejadme en los comentarios Como siempre ¿Qué opináis del juego? Si os gusta o no Yo lo voy a subir al canal Porque es lo que tenía pensado Desde hace meses Y espero que os mole De momento veo la reacción un poco mal ¿No? La del tío Se acaba de cargar a su hermana Y la reacción tampoco es que sea muy en plan Bueno, pues me la cargué y ya está Sol y fuego Destrucción ¿Detalles? Los chupasangres no temen al sol ni al fuego Y no estallan en llamas Ni se calcinan cuando los Alcanza los rayos del sol Pero eso sí Las heridas son considerables Yo mismo he encadenado a un vampiro A un árbol Para comprobar los efectos de la luz solar Su piel se oscureció en pocos minutos Como si se abrazara desde dentro Sus ojos y su carne se derritieron Y pude ver sus huesos impíos Moverse y chirriar Mientras la bestia trató de escapar Durante todo el día Al final Tan solo Quedaba un cadáver Desecado Que comenzó lentamente A regenerarse Cuando el sol Se puso en el horizonte Le cercené la cabeza Para destruirlo Y cuando realicé La misma prueba con fuego Ese maldito chupasangre Jamás regresó De entre las cenizas Por tanto El fuego será nuestra arma predilecta Hermanos Quemar a la bestia Es el mejor modo De acabar con ella Del todo Vale Por lo que entendemos Es que al quemarnos Pues hace que no podamos Regenerar parte de esa piel ¿No? Si nos arrancan un brazo Pues nosotros con el tiempo Pues nos crecerá Nos curaremos Pero si nos queman Pues notaremos Lo que nos ha Uy ¿Y esto? Veremos lo que ha pasado O sea Como que no No nos podrá regenerar El brazo En este juego Obviamente no creo Que perdamos ningún Ningún órgano Ni nada Pero Se demuestra Con la vida En la parte superior Que está ahí como Como capada ¿No? Que ya no puedes curarte más ¿Cómo podremos Curarnos al máximo? Igual tomando sangre Así que Ya veremos Por cierto Esto No hay más nada Ah si Chelines Vale 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 Por aquí podemos ir Y por aquí ¿Qué más tenemos? Tenemos un piso superior Vamos a ver Lo que hay también por aquí No sabía que aquí había Un poquito de luteo La verdad Un espejo No nos podremos reflejar Quizás Hombre Pues un poco Sí que veo Que nos reflejemos ¿No? Vale Vale Y ahí es cuando nos Convertimos ¿No? Supongo O sea Nuestra hermana Se va a convertir También Es interesante Como nos van contando Un poquito La historia ¿No? Lo que pasó Para ello Parece que tenemos Que investigar ¿No? Para saber Un poco más Lo cual me parece Correcto Aquí vemos Una pistolita O sea Podríamos habernos ido Seguramente Por la puerta Esa que He mostrado Hace un momento Esa que ¡Eso es el enemigo que viene! ¡Los ordenes son de evacuar el hospital! ¡Feliz! Él va a vivir. ¿Y ahora qué? ¡Fuéramos! ¡Habar es mucho más fácil que curar! Yo por lo que sé del juego... Nunca se fue fácil. Y por lo que... Ahora también nos cuenta el juego... Y ya puedo decirlo tranquilamente... Somos... Un médico. Somos un médico. Revolver usado. Una pistola de servicio precisa... Que adoptaron las tropas británicas... Como arma de mano estándar. 45 de daño. Tiene ahí la cadencia de tiro de 10. Velocidad de recarga de 15. Cargador 6 balas. Y aturdimiento 10. 10 no sé si será lo máximo. Igual sí, igual no. No tengo ni idea. Supongo que 10 está bien. Eh... Luego aquí tenemos diferentes mejoras. No aumenta el daño inflige de un 10%. Y reduce el tiempo de recarga un 25%. Y para ello necesitamos grasa, tornillo y demás. Lo cual pues mola, ¿no? Luego tenemos aquí un revólver eficaz. Nivel 3. Ojito. Nivel 4 y nivel 5. ¿Cómo llegaríamos al nivel 3? Es la gran pregunta. Pues... A ver. Vemos que el nivel 2. Y este sería el nivel 3. Creo que lo lógico. Llámame loco. Sería no hacer esto. Tornillo y grasa. Sino directamente pillar esto. Que ya necesitamos. Esos ingredientes. Y luego para hacer esto necesitamos tornillo y grasa. Así que... En vez de mejorar esto. Prefiero mejorar esto de aquí, ¿no? Sería lo lógico. Todo esto se mejora con tornillo y grasa. Así que el tornillo y grasa... Bueno, este será especial remache. Hmm... Vale. Me mola. Me mola. No sabía que las armas se podían subir de nivel. A ver. Por aquí tenemos más cositas. Armas y módulos. Muestras e ingredientes. Munición. Sueros. Tratamientos. Chatarra. Ojito con el juego. Porque tiene muy buena pinta. Igual sí que se puede vender, ¿eh? Objetos de misión. Y por último, una mano. Y armas de fuego. Dos manos. Y mano izquierda. Vale. Luego tenemos a nuestro personaje. El cual tiene... Eh... Mano derecha. Vale. Mano izquierda. Ok. La T. Y la G. Como sueros. Vale. Yo creo que me voy a tener que poner el mando. Porque con todo esto... A ver. Va bien para el T. Para el ratón. El 1, 2, 3, 4 y 5. Lo tengo para el ratón. Pero sueros. Eso ya... Como que no estoy muy seguro de poder darle a la T y a la G. Correctamente el momento que yo precise. La verdad. Pero bueno. Todo es... Práctica. Vale. Tenemos nivel 1. Nivel de cautivar. Y poder. Hmm. Luego por aquí, ¿qué tenemos? Tenemos el mapeado. Qué chulo, tío. Vale. Vale. Con un clic derecho se quita todo. La M supongo que nos lleva al mapa. Y me interesa ahí ahora quitar estos puntos. Vale. F eliminar, ¿no? Estupendo. Puedo crear dos puntos como máximo. Lo cual es innovador para mi gusto y está guay. Innovador no porque creo que hay otros juegos que ya lo han hecho. Pero vamos. Es bastante interesante. Una zona segura para descansar y fabricar. Vale. Esa es la zona de allí. Eh... Río Tatames. Eh... Y por aquí tenemos misiones que de momento no hay ninguna. Y aquí tenemos un montonazo de peña que igual nos tenemos que cargar. ¿Por qué? Ah, pues no tengo ni idea. ¿Para parar una guerra revolucionaria o algo? Ni idea, la verdad. No hay investigaciones. Ya veremos la historia. Este juego a lo mejor es largo. Eh... Tenéis en la descripción lo que viene siendo un link. Hacia el horario. ¿Vale? Donde ya está puesto este juego desde hace tiempo. Y ubicado. Y... Bueno. Eh... Tiene unos cuantos días para terminarse. Si no se termina en esos días. Pues... Obviamente. Se aumentará. Y ya está. O sea... El juego durará lo que dure. Como si dura 10 capítulos. Como si dura 30. ¿Vale? Yo lo voy a subir diariamente. Eso voy a intentar. Espero que os mole. Y espero que si es así. Y os mola. Dejéis un me gusta. Para que yo lo sepa. Y me alegre también. Vale. Vamos por aquí. Por aquí ya está todo pillado. Será mejor esperar hasta que anochezca. Vale. O sea. Que realmente el juego nos obligaba. Entre comillas. A ir hacia arriba. Y a lo mejor tenemos una cama o un ataúd. Porque sería lo suyo. ¿No? Pero una cama. Yo siempre he dicho que podríamos dormir mejor en ataúdes. ¿Eh gente? La verdad. Creo que mejor para la espalda y para el cuerpo y para todo. Pero bueno. Si. Parece que puedo hacer aquí algo. A ver. Diario sangriento. 15 de octubre. No he dormido bien. Becky. Que es la de abajo supongo. Ha estado tosiendo toda la noche. Y la fiebre la ha hecho delirar. Por la mañana he oído un ruido muy fuerte. Es una máquina muy grande que han traído a la orilla para hacer un agujero enorme en el suelo. Una especie de pala mecánica. Podría acercarme a pedirles trabajo. Becky necesita medicamentos. 16 de octubre. Hablé con los hombres de la pala mecánica. Me dijeron que estaban excavando fosas comunes por todo Londres. Mediadas de seguridad al parecer. ¿Se trata de una nueva epidemia? Un nuevo brote de gripe. No me dieron trabajo. Becky logró dormir un poco anoche. La fundición lleva un tiempo cerrada. Y no hay más trabajos en las inmediaciones. Vale. Vamos. Que está teniendo problemas para comprar medicinas. Pobrecillo. Por otra parte. Lo que han contado aquí. Lo de las excavando fosas comunes. Eso es lo que ya han hecho. O sea. Londres. No sé si lo sabéis. Pero tuvo varias epidemias y demás. Y brotes. Y bueno. Tuvieron que hacer un sistema de alcantarillas. Yo que sé qué. En el. Para. Meter ahí a. A toda la. A toda la gente que moría. Para controlar la infección. Y tal. No estoy muy informado. Pero vamos. Recuerdo que era algo así. 19 de octubre. Fui a Londres en busca de medicinas y comida. Los trenos no funcionaban. Tardé todo el día en cruzar el Támesis. Y. ¿Támesis? He dicho Inglaterra. Bueno. Francia. ¿Vale? Eh. Y regresar. Becky. Tenía mejor aspecto. Y. Ahora no recuerdo si el Támesis ese. No. Si el Támesis ese. En. En Londres. ¿No? Claro. Perdón. Perdón. Perdón por la confusión. Fui a Londres. Eh. Se me ha ido la olla con el Sena. Gente. Se me ha ido totalmente la olla con el. Pero. Totalmente. Perdonad. Jajaja. Tardé todo el día en cruzar el Támesis. Támesis. Perdón. Y regresar. Becky. Tenía mejor aspecto. Le preparé una sopa y se la tomó. No encontré medicamentos. Tan solo unas cuantas jeringas. Y varias pastillas para dormir en el mercado negro. No nos queda dinero. Quizás. Me pase mañana por el hospital. Pembroke. Pero. Está demasiado lejos. Y no quiero dejar tanto tiempo sola a mi mujer. Vale. Esto se puede. ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cómo? Hola. ¿Cómo? ¿Cómo bajo tío? A ver. ¿Se puede seguir leyendo? No puedo leer más. 19 de octubre. Becky devolvió la comida horas después de comer. Está tan débil. Que me entran ganas de llorar. Dice que escucha voces de noche en el exterior. Dice que quiere. Que quiere que. No puedo. No puedo. Como que no puedo escucharlo tío. Como que no me deja el juego. A ver. ¿Dónde está la? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo sigo leyendo esto tío? ¿Por qué no veo? No sé. ¿Por qué no veo las hojas que he pillado tío? Igual están en otro sitio. Diario sangriento. Sí, aquí está. Ahora me deja tío. Es que como que había desaparecido esto y no lo entiendo. En fin. Dice que escucha voces. Mañana montaré una barricada en la casa para protegernos de los asaltantes. Como veis el diario está. 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 Está trabajado. 21 de octubre. Los hombres de la pala mecánica han dejado de excavar la fosa común. Anoche oí disparos. Como si alguien estuviese atacando. Ya solo quedan unos cuantos barcos que lanzan los cuerpos al agujero día y noche. El hedor es insoportable. Deberíamos haber dejado la casa hace unas semanas. Pero Becky, ella no quiere marcharse. Prefiero morirme. Dijo con una desagradable sonrisa. ¿Por qué me tortura de ese modo? 22 de octubre. Becky acaba de atacarme. Saltó sobre mí desde las escaleras e intentó morderme. Tuve que darle una bofetada y me la devolvió. Subí las escaleras y me encerré en mi habitación. La puedo oír llorar y mascullar en la planta de abajo. Saqué la pistola que escondía en el techo desde la guerra para proteger la casa. Y ahora puede que tenga que usarla para protegerme de mi propia esposa. 23 de octubre. No he dormido nada. Becky se pasó toda la noche arañando la puerta. Suplicándome ayuda. Rogándome que la dejara entrar. Pero estaba demasiado asustado. Ahora tan solo deseo que muera. Y cuanto antes mejor. Le rogaré a Dios que sea rápido. 24 de octubre. Tenía tanta hambre que intenté bajar esta mañana. Becky estaba sentada en el sillón junto a la chimenea. Jadeaba como un perro. Mirándome sin mover un músculo. Con sus ojos siguiendo mis movimientos por toda la habitación. Apunté con mi arma hacia su resentido rostro. Pero no reaccionó. No pude apretar el gatillo. Me volví a mi habitación. 25 de octubre. El último día. La casa está en silencio como una tumba. Se acabarán los ruidos. Becky ya está muerta. Perdóname mi amor. No fui capaz de salvarte. Pronto volveremos a estar juntos. Y se disparó. Vale, pues... Molar mola, la verdad. Las historias estas, tío. Muy, muy buenas. En fin. No, la verdad es que no tiene sentido que su mujer le atacara, ¿no? Aunque... Obviamente no está hablando de eso. Está hablando de... De lo que le acaba de pasar a él. Estaba muerto. Ahora está vivo. Ha matado a su hermana. Se la ha comido. O sea... ¿Qué es esto? Vamos, se la ha comido. Le ha... Devorado la sangre. O sea que... Que así sea. Ojito. Seguramente no podrá morir. De aquí a la eternidad. Logro desbloqueado. Buah. Comienza de puta madre el juego. Me está gustando un montón. Espero que os mole, ¿eh, gente? Espero que os mole. Pero mucho. Se viene serie diaria. Bueno, se iba a venir de todas maneras. A no ser que no me gustase nada. Y de momento pinta muy, pero que muy bien. Habremos quizás muerto, pero nos hemos recuperado y hemos sobrevivido. O resucitado. O quizás ni hemos muerto ni nada. Simplemente nos ha dolido y ya está. A ver si se toca el agujerillo. O sea, estamos curados, pero hay sangre nuestra. Y normal que se crea que está loca. Loco, perdón. Locura. Y ahora más loco se va a pensar que está. O sea, que es esa voz que le está hablando a él mismo. Habilidades activas. Ojito, evolución. Descansar en escondites te permite evolucionar. Utiliza puntos de experiencia para subir el nivel y mejorar tus habilidades de vampirra. Muy bien. Autofagia. Que había leído autografía, no sé por qué. Para empezar, selecciona la habilidad disponible de autofagia. Que está aquí. Ok. Curación, 200. Coste, 10. Y recuperación, 3. 200 de curación. 200 de qué? De experiencia, quizás. Ojalá. Autofagia. Uy. Y dentro de autofagia tenemos más ramas. Genial. Selecciona el primer nivel de autofagia y usa experiencia para desbloquearlo. En este caso... Sí. Es 200. O sea que... Tenemos que mantener... Tenemos que mantener pulsado. Lo cual me mola. Porque así no hay error dentro de lo que cabe. Aún así yo soy muy fail y seguramente erraré. Pero bueno. Mejorado. Y el segundo lo tenemos bloqueado. Nivel 6. Nivel 6 requerido. Genial. Nivel 12. Nivel 18. Y nivel 24. Múltiplos de 6. Y por supuesto también de 3. Y de 2. Vale. Y ya estaría. Tiene suficiente experiencia para desbloquear una habilidad agresiva. Pasivas, activas y agresiva. ¿Dónde están? Selecciona una habilidad para desbloquearla. Eh... Vale. Estas son las agresivas. Ok. Que no las veía. Desgarrón. Lanza sanguinaria. Y niebla sombría. Puedes lanzar una nube de sombras a los pies del objetivo o a los tuyos. La nube explota tras un breve periodo de tiempo e inflige un gran daño. Luego por aquí tenemos lanza sanguinaria que lo que hace es arrojas una lanza hecha de sangre capaz de insertar a los enemigos que haya frente a ti. Y por aquí tenemos un golpe a corta distancia capaz de desgarrar la carne de las criaturas vivas delante de ti. Obviamente algo agresivo tenemos que pillar porque siempre nos vamos a encontrar gente que no nos deje más remedio que matarlos. Vale. Mi objetivo va a ser intentar usar el sigilo pero puede que cambie de opinión porque el sigilo a mi pues como que no me gusta mucho creo ¿no? Por lo que veo en los juegos. Vale. Recuperación 3. Lo de recuperación supongo que será el tiempo para usarlo. Intuyo. 3 segundos solo. Coste 20 y 25 de sangre. Esto hace daño y esto pues lo que quita es sangre. Creo que la sangre podría ser importante. Y puede que esto, esta niebla sombría que es en plan... Me voy a pillar esta misma, yo que sé, no tengo ni idea. Molaría ver un vídeo en plan estilo Far Cry ¿no? Como hace Ubisoft. Lo cual molaría bastante ¿no? El vampiro concentra las sombras alrededor de su presa para detonarlas en unos segundos. La explosión infligirá daño con lanzas punzante a cualquier ser que se encuentre cerca. Muchos vampiros usan esta habilidad para derribar grupos de enemigos a distancia y por eso es lo que me interesa. Por lo de la distancia. Pues vamos a pillarlo. De todas formas son 250, podemos pillar más cosas. O sea que no creo que haya problemas más. Podemos pillar todas las habilidades y ya luego mejorar solo las que nos interesan. Porque fijaos que esta ya cuesta 300, 400, 500, 800... Bueno, ya veremos. Vale, confirmar aquí abajito. Así que... Vamos a hacerlo. Y tenemos que mantener también, me gusta eso de mantener. Lo está flipando aquí el colegui ¿eh gente? Esa voz en mi cabeza... Si no estoy malo, entonces... Tienes que estaré a la persona que me hizo. Y enfréntate a tu creador. Sé eterna. Lo que me ha convertido. Vale. Por lo que nos ha contado, la voz que hemos escuchado es la de el que nos ha mordido, nuestro creador. Y bueno, pues igual nos vengamos de él por habernos convertido cuando nosotros no queríamos. O a lo mejor le damos la gracia o a lo mejor nos enseña cómo sobrevivir o qué hacer y demás. Capítulo 1 lo vamos a dejar justo aquí. Creo que es el mejor momento. Voy a ver si puedo para el próximo capítulo, más que nada por mí, mejorar la resolución y ponerla 4K. En 1080 se ve bastante bien, pero en 4K pues se va a ver sublime y lo voy a disfrutar mucho más. Así que nada, espero que os haya gustado como siempre. Como veis, el juego tiene... Bueno, pues es muy interesante. Parece que tenemos que ir a esta zona quizás. No, tenemos que ir aquí. Que nos pilla de camino. Fijaos, si le damos, nos explica un poquito todo. Y la misión ve a la ribera norte. Ok, la verdad es que es muy, muy chulo. De momento, capítulo 1 lleva a cabo una investigación sobre tu nueva situación. Cuarentena. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, pero mucho, tío. Me gusta, pero mucho. Y además, o sea, gráficamente está bien. Y bueno, en cuanto a FPS lo estoy jugando a 60 y no hay bajadas ni malos rollos. O sea, es funcionar como debe funcionar. Lo dicho, lo dejamos aquí. Espero que os haya gustado. Espero comentarios al respecto, que me serán muy útiles para saber un poquito si os gusta o no. Y por supuesto, si os ha gustado y habéis llegado hasta aquí, por favor, dar las gracias con un simple like, ¿no? Por el vídeo. Es lo mínimo, ¿no? Espero. Lo dicho. Muchas gracias. Un saludo. Y hasta más ver. Adiós.